Quiero vivir de la forma en que camino, con calma, observando los detalles y dejándome acariciar por la coincidencia. Que se me olvide la meta por estar disfrutando el paisaje, que mi objetivo sea detenerme en todo lo bello y tomar mil fotos con la mente. Quiero ser amable con los que pasan a mi lado o me topo de frente. Algunos ya han bajado la cuesta, están cansados y aún te sonríen. Quiero cambiar la prisa por la risa, el suelo por la conexión de miradas. Siempre cuando doy mis caminatas tengo la conciencia plena y me inspiro en los detalles. Así quiero vivir también, con los ojos vivos, dándome tiempo de observar y lo más importante, de escuchar sin miedo. Me he llenado de tanto ruido que me fui acostumbrando a dar zancadas de loca. Ya no quiero correr, quiero detenerme y sentir mi respiración. Saber que aún el color del cielo me sorprende. Que las hojas movidas por el viento son también parte de un milagro, como mis pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!